El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. Y vamos ahora con las grandes mentiras. Usted es hombre. Sí, vamos, vamos, vámonos con los embusteros. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que una mujer está fingiendo ese orgasmo que te ha hecho a ti ver que tú te la estás comiendo? A mí nunca me han fingido un orgasmo. Rompe, 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 dale. Empezando por ahí. Buenos días. Buen día equipo. Hola. Yo voy a hablar en mi experiencia. Yo, como un hombre pobre, apuesto que la mujer que esté conmigo no es porque yo le vaya a dar nada material. Voy a hablar en mi experiencia. En mi caso, los gritos se fingen, pero la mojación no. Dígame, señora mojación. ¿Usted qué opina? Adriana. Tú puedes mojar sin tener un orgasmo, mi amor. Tú lubricas sin orgasmo. Fin de la historia. Hay en los reggaeton sex aviones. Lubricosa, pato. Los de Aguanosa, ¿a dónde que viene? Ah. Déjame bajarlo, espérense. Bájalo, bájalo, bájalo. Hola. Listo. Mira, como dice Adriana de la llamada anterior, como tú sabes que mojó pero no tuvo su orgasmo. Ellas no, ustedes nos engañan fácilmente, mujeres. Eso a veces es así imposible. Porque hay mujeres que van a hacer el ejercicio de Kegel. Sí. Y ahí mismo tú dices, tú dices que ya, que llegó. Y no es así. ¿Quién fue Kevin? Kegel. Kegel. Y hay otras que tienen squirt sin tener orgasmo. Exacto. Entonces, es un poco imposible. Todos nos han engañado alguna vez. Eso no es Kegel. Pero ¿cuáles son esos tips que dan ellas que tú te das cuenta que te están fingiendo la vaina? Dice este de aquí que a él no le importa un mardito bledo si ella le fija o no le fija. El que está buscando su milk de Pachasegel. Si ella quiere que finja todo lo que quiera. Por eso es. Y tú le dices entonces, gané. Y te va y te duerme. El tira un peo y te duerme. Ya. Esa es la vuelta. Pero ¿por qué el peo? A mí nunca me han fingido un orgasmo porque yo no sé cómo es un orgasmo. Yo nunca lo he logrado. Pero este. Entonces yo no sé si me lo están fingiendo o no. Este. Este. ¿Por qué el peo? ¿Por qué? ¿A dónde compagina el peo con después que tú tienes y después de dormir? Eso es lo más saludable. Eso es lo más saludable. Buenos días. Bueno. Dale. Bueno. En mis años mozos, cuando yo hacía ruta por las diferentes casas de cita, me llevé una y mientras estaba en el canquiñeo, como que sentí como algo extraño en el fingidero y la baila, y en una que estoy yo ahí, canquiña, canquiña, y me paro, a pues ella siguió. Ella siguió. Ella siguió. Ella estaba fingiendo para que uno, tú sabes, se dé pacharar rápido. Claro. Tú sabes, tú sabes que no es mentira, tú sabes que no es mentira. Una vez fui yo con una, con unos amigos, no se me olvida nunca, viernes 15 de agosto año 2008. Viernes, viernes o jueves, una vaina así. Yo sé que el otro día Londres se juramentaba de nuevo como presidente, era la reelección de Leonel, y había una tormenta, un aguas, una vaina, un llovedero aquí en la ciudad. Y hubo una casecita que hay por ahí, por la paster. Dios mío. Peter. Peter, mira, el tipo. Esa cara, yo sé con él. Sí, el tipo nada más le hizo así, el amigo mío, la tiba a la cara. Ay, ay, ay. Ah, esas son expertas. Digo yo, coño, pero estas mujeres están del diablo. Esas son expertas en eso. Ay, ay. Tú le pones la mano y que... Ay, ay. Digo, ay, ay. Pero ven acá, pero no dame la mano que le estoy poniendo. Te dieron un saco de palo, fue ayer. Buenos días. El día que yo dore más de cuatro minutos me voy a dar cuenta. Cuatro minutos, muy bien. Se despache usted y ella que no... Ay, 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 ay. Pregunta Peter a esta hora. Los tips que te dan las mujeres que tú te das cuenta que te están fijando el orgasmo. Buenos días. Si la hace. Dale buenos días. Llega, por lo menos. Buen día, buen día. Buenos días. Chicos. Hola. Uno debe fijarse en las cosas que no se pueden fingir. Ustedes saben que los gemidos, el nivel de respiración, todo eso se finge. Pero hay cosas que no. Por ejemplo, se habla de que la iris se le dilata después del orgasmo y que le aumenta, o mejor dicho, le baja la temperatura de los labios. O sea, de la boca me refiero. Y tú dando canquiñe mono, tú te vas a estar atento ahí. Con un foco. A la... Abre. Tú dando el golpe de la vivijagua, tú vas... De que abre los ojos que te los voy a chequear. Es verdad. De que... Es verdad. Como un termómetro en los labios. Ay, que está muy loco. Adriana. Bueno, lo mismo que dicen ustedes, eso puede ser verdad. Pero, ¿cuál es la temperatura, la normal de su labio, que le baja la temperatura? A ti a tu un peo te pongo la boca fría. Pero claro que sí. De verdad. Y sobre todo porque es en aire que uno está... ¿Qué pasa? Tú cogiendo gusto ahí, tú no sabes lo que te pongo la boca... A mí una vez me dio un bajón de azúcar, óyeme. Que yo casi me muero. Claro. Y la otra gente pensaba que era gusto y yo malo. Mariano. Mariano. Peter, pero malo. ¡Leng off! Y dame agua. ¿Y si la tipa tiene los ojos cerrados? ¿Cómo tú le vas a ver lo de? Pero, ¿cómo yo? Es que... La iris... Es que está loco. Yo me voy a dedicarme los ojos. Pero dando ahí... Me va a despeinar la ceja, hombre. La República Dominicana debe tener los hombres más inseguros sexualmente de toda la región. ¿Cuánta mierda habla? Yo no soy inseguro. Yo despacho y que ella que resuelva su mundo como Dios le ayude. Dios mío. Hermano, en esta vida hay que ser egoísta. Hay que ser egoísta. Usted despachó, ya. Usted no, hermana. Es de dos, la relación es de dos, papi. Ah. Es de dos, papi, en la economía. Pregunta, Peter. ¿Cómo los tips que te dan las mujeres que tú te das cuenta que te están fijando el orgasmo? Buenos días. Buen día. Hola. Bueno, Alberto. ¿Qué tal? Primera vez que llamo. Yo era de los... Ustedes tienen muchísima gente que las van a ver por YouTube. Dale, YouTube. Ah, caramba. Dale, babá. Bueno, mira, tú sabes cómo yo me doy cuenta cuando ella pide en el orgasmo. Cuando la beso. ¿Sabes que la mujer cuando tiene un orgasmo se le pone la boca fría? Va a seguir con la boca fría. Moralito, Moralito, se creía que él a mí me iba a besar. Y cuando me vio venir, me duele la boca fría. Se me está deprecia. Eso me está deprecia. Go, 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 go. Yo está... Ya acabé la baila. Ya acabé la baila. Opa. ay estos temas Peter no los pone a mi pasan cosas señores pero es así verdad la boca se pone fría no me diga Peter y eso no tiene que ver con el aire no además hay una cosa una tembleque que se le mete no eso del tembleque no es cañera mi amor cañera eso es que no se desayunó si eso le tiembla la pierna eso es cañera compadre eso no es orgasmo buenos días buenos días los flojos de la mañana dale león buenos días hola mira dos cosas primero como dice creo que Peter la doctora Ana Simo dice que cada quien es responsable de su orgasmo nadie tiene que estar preocupado del orgasmo exacto eso es uno lo otro es que yo por lo menos he tenido la suerte que mi pareja si no está excitada no deja que le toque nada y entonces cuando llega el orgasmo me despega de donde yo esté pegado o sea si estoy pegado de unos senos y llegó al orgasmo me despega esa es la de él esa es la de él conoce la de él esa es la tuya yo me imagino todas las mujeres riéndose ahora mismo lo caro oye al otro lo que él crea según las estadísticas 6 de cada 10 mujeres en República Dominicana no ha experimentado un orgasmo 6 de cada 10 a mi no me apunte yo no estoy yo estoy en la 4 4 ustedes saben porque las mujeres le cuesta eso dos razones principales la mayoría de ellas no conoce bien su cuerpo porque las mujeres la crían con 20 mil tabúes y limitaciones tabúes y por el otro caso está hombres que tampoco saben los que las mujeres necesitan en la cama claro que no haya más a uno y decir que no si ella no llega al orgasmo yo no llego primero ella después yo yo sé lo que ella necesita en la cama por eso es que a mi me gusta me gusta sentarme con mi mujer y hablar y a beber porque es que ustedes se dan cuenta que ustedes lo que son un grupo de babosos con tu mujer mujeres 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 mis amigas mis amigas y critican a los mira fulano tanta zica que habla y esto tú lo ves así fuerte y esto y esto y esto pero no hay nada es mala igual que nosotros te decía yo sí sé lo que necesita en la cama y tú lo ves orondo es más fácil para una mujer tú lo ves con el egazo así llegar a un orgasmo con las caricias que con una penetración no bueno o sea estás hablando del sexo tántrico tántrico a mi no me venga no me venga con tántrico a ti que te aplica en el matavaca exacto es para adentro que va así buenos días mira lo del labio eso es falso yo salí hace mucho con una boricua y ella me dijo ven para que tú veas que falso ella corrió un consolador y se puso ahí me dijo pon la mano en la boca esos labios se quedan igualitos y calientes eso es mentira eso es así es que se supone que en ese momento la sangre está circulando más rápido como carajo se te va a enfriar la boca es más caliente los sexólogos esa gente les baja que han complicado tanto las cosas porque tener un orgasmo no es lo mismo que 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 llegara el orgasmo no es lo mismo no no tú quieres tu pitolo de paintball tac 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 esa es la vuelta yo ahorita decían tiene que saber lo que ella necesita en la cama yo sé lo que mi pareja necesita en la cama sábana cuatro almohadas y una sábana buena porque sufre de frío mira eso oye la loca resuelve usted su mundo hermana no 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 ahora hacer el amor con una cama llena de chinche debería ser excitante la última buenos días buenos días la última buen día equipo todo nítido todo nítido mira lo más lo que puede tú hacer llegar a una mujer es tú conocerla el hombre por lo general tiene la intención de que sin deseos de querer estar con esa persona solamente por mojar el perro está con esa mujer entiende entonces cuando tú agarras y llegas qué diablo tú vas a hacer después de ahí si a ti no te gusta esa mujer pero cuando tú hablas cuando tú hablas con la mujer tú la conoces tienen tiempo conociéndose olvídate que si hay química si hubo química al final al final eso se va a dar y cuando llegue se va a dar chulísimo yo creo que esto ha sido la mejor participación la única llamada sincera claro que sí totalmente de acuerdo con ti conozco a su mujer yo te conozco yo te conozco pero yo no soy mujer tuya y Dios me libre bueno pues entonces no va a llegar un orgasmo no sabes lo que te pierdes porque no lo tienes yo lo vi yo lo vi meando a este que asco lleno de cana y abajo ya venimos el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h-i-m-s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app ritmo noventa y seis una estación del grupo medrano noventa y seis un beso y un beso